Para las comunidades de la zona altina y la zona del Canipaco de Huancayo ¡Vamos a gozar! Blanca Paloma, chantes el bueno muy lejos te viste Te janto tu padre llorando muy triste Por buscar futuros progresos Te janto tu padre llorando muy triste Por buscar futuros progresos Blanca Paloma, chantes el bueno muy lejos te viste Y planta panoma, así que es el bueno, me guste, piste Y dejando a tus padres llorando, muy triste Y voy a buscar el futuro y el progreso Y dejando a tus padres llorando, muy triste Y voy a buscar el futuro y el progreso Así se goza, en Chocosalto Chiche, Chacapamba, Golga, Cardoacayanga Bella paloma, te espero, tu fin no se pronto retoró Oh, bella paloma, te espero, tu fin no se pronto retoró Oh, tú me digas y te esperas conforme ¿Dónde te pasaste tu infancia? Oh, tú me digas y te esperas conforme ¿Dónde te pasaste tu infancia? Oh, tú me digas y te esperas conforme ¿Dónde te pasaste tu infancia? Oh, tú me digas y te esperas conforme ¿Dónde te pasaste tu infancia? Para los trabajadores del glorioso INA 115 En Guasicancha Y para todos los integrantes De la empresa de transporte Juan Cayo Contente y feliz de bailar del vuelo ¡A todos se alegra y bailaremos! A por tu retorno te esperamos Contente y feliz de bailar del vuelo ¡A todos se alegra y bailaremos! A por tu retorno te esperamos Contente y feliz de se alegra Óscar Salvador Aguirre Y esposa Irán y la Bosquera Pérez Y sus lindas hijas Siempre con los salavitos puro corazón En conjunto Se va a la Jalú y de Guasicancha ¡Se siente clarito! ¡A la Jalú y de Guasicancha!